Bueno, continuamos acá en Black Mira la Una con Carlos Melo. Carlos, una pregunta que dejamos pendiente. Si después de lo que tú viviste, consideras que hay una dictadura en Venezuela. Y lo otro es, ¿cómo saliste del SEBIN? Si sales con resentimiento o no sales con resentimiento. Exacto. Mira, aquí hay algunos sectores del gobierno que tienen una conducta particular que se parece a una dictadura o a un régimen. Sectores del gobierno. Y lo digo así. Bueno, este gobierno de Maduro lo escogieron por vía electoral. O sea, lo escogieron hace dos años y pico por vía electoral. Si hubiera que es una dictadura como... Bueno, ahí lo dije al principio. Hay factores que dicen cosas que lo colocan al lado de un régimen. Sectores. Inclusive ese presidente dice cosas. No volverán ni con votos, ni con balas, ni con flores. Esas cosas que... Bueno, pero... Los políticos dicen cosas. ¿Qué te puedo decir? ¿Y con respecto a lo otro? Con respecto a que si salí con algún tipo de... ¿De resentimiento? Mira, está ahí en una cárcel y no molestase, bueno, ni Mandela. Aunque yo tengo una anécdota. Una persona me llegó un día y me dijo, mire, le voy a regalar este libro de Mandela para que se lo lea la ley. No, señora. Ese tuvo 26 años preso. Mejor lléveselo a otro. Yo lo aspiro tapando aquí. Vamos a parar. No, mira, tú te puedes molestar. Ahí se... Ahí hay cosas terribles. Cosas que están fuera de la ley. Cosas que son complicadas. El mismo hecho que te detengan sin que tú tengas solicitud de fiscalía o de tribunal y luego te hagan el traje y llega tu libertad y no te sueltan. Que debo hacer un paréntesis rapidito sobre eso. Cuando en la primera semana el tribunal ordenó mi libertad bajo fianza. Era bajo fianza. Esa es la única medida que tenía. Luego cuando me soltaron hace... Dos semanas. Dos semanas. O sea, ocho semanas después me pusieron libertad bajo presentación y con prohibición de salir del país. Creo que ahí a alguien se le pasó la mano porque con lo de la fianza no tenía lo otro. Me vino que en algún momento lo corregirán. Pero lo alerto para los que van a salir porque aspiro que en los acuerdos que se están teniendo ahorita se salga de allí. O sea, se salgan buena parte de los detenidos. Que salgan buena parte de los detenidos. Que son una cantidad interminable. Que puede comenzar con Vilca Fernández y terminar con el que está en... El que es periodista de Margarita... Jatar. Hay una lista larga. Carlos, ¿cierto que viste en el mismo calabozo al testigo estrella Giovanni Vázquez? Que lo llamaban el testigo estrella. Yo no sé a quién se le ocurrió poner al testigo estrella conmigo en el calabozo. O sea, un señor además desagradable. Sí. ¿Hablaste con él? En cómo, sí. Le dije que no se me acercara, que no teníamos nada que hablar. Eso fue lo único que hablé con él. Carlos, por aquí te... No le dije más nada. Un personaje que inscribe en el Twitter, un ciudadano que se llama arroba chikungullano. Dice, ya no es el Carlos Melo pi... Bravo, pues. Decirle una palabra aceptable. De antes, ¿qué cosas, no? Lemir, tú eres testigo que muchas situaciones difíciles en las que estuvimos en la cuarta eran decisiones políticas. Eran decisiones políticas. Una vez le sacamos una pancarta a Luzinchi que decía, Luzinchi, la corrupción no prescribe. Y eso se tomó en un sitio donde estaba Luis Herrera. Y le dije, mire, señor presidente, paz, descanse. Si hacemos eso, ahí va a haber una tangana. No, no importa que vea la tangana. Bueno, por eso fue una decisión política. La de ese momento. Y tú estabas allí también, ahí cerca. O sea, uno ha participado en la vida en decisiones políticas y uno, bueno, ha tenido la mala costumbre y todavía la tengo. Y pues si no, no me hubiesen mandado a la cárcel decir lo que uno piensa y opinar. Y yo sigo diciéndolo. Y si alguno cree que me puede empujar y quedarse y yo me voy a ir tranquilo, seguramente se equivoca. Aquí te dice, el país de Comiquita, precisamente, llámate Twitter, y dice, santo niño de Atoche, con esa vocecita cualquiera cae, ¿cuándo canonizan a Carlos Melo? No, a mí no me voy a ir a la canonizada. Por eso es que le digo a los que creen eso. El que crea que uno es fácil. Bueno, yo estuve ahí mis 60 días quietos, esperando, aguantando, durmiendo en el piso. Pero hay otros que, pero puede ser peor. Hay presos que tienen dos años y medio durmiendo en el piso, los presos políticos. Dos años y medio durmiendo en el piso, en un lugar complicado, realmente complicado. Y prefiero ir hacia el futuro y no hacia el pasado. Yo aspiro que este gobierno, y deseo que este gobierno cumpla con los acuerdos que están en la mesa, que es la libertad, lo electoral, el tema económico, y avanzar. ¿Qué es lo que significa avanzar, Lemir? Bueno, significa, bueno, vamos a terminar ponernos de acuerdo en lo que vamos a hacer con este país. Carlos, Rafael González dice por aquí, quienes opinaron negativo en esa encuesta que leímos, dice él, son políticos de las redes, no de la calle. Saludos, amigo Carlos Melo. Aquí dice Pedro Hernández, paralelismo y diferencia entre Carlos Melo versus Jorge Rodríguez, padre Alberto Lobera, Fabricio Ojeda y otros presos. Te dice Pedro Hernández. Paralelismo. Bueno, ahí hay unos tiempos diferentes, porque yo no tengo el caso del padre Jorge Rodríguez, ¿no? El caso de Jorge Rodríguez no, o sea, no hay ningún paralelismo. Yo creo que ellos han tenido su vida política y yo me he movido, inclusive. En la causa R éramos como la izquierda rosada en ese momento. ¿Te acuerdas todas las críticas que hacía la izquierda contra nosotros? Estando en la causa R, ¿no? Creo que no. Aquí me dice Clemente Rodríguez, te pasaste maquillaje, ya lo corrí. Es verdad que pareció un muerto. Sí, sí, pero aquí estamos vivos. Humberto León. El problema no es dialogar, sino cómo y que sea en base de acuerdos, demostrando con hechos, porque hablar por hablar, no. Dicen por aquí, ¿no? Wilfredo Rangel, ¿por qué va a hablar de elecciones cuando mandaron a marchar a gritar? Ahora solo hay que esperar. Lo hubieran dejado así, no entiendo el comentario. Bueno, otros comentarios por aquí. ¿Usted cree en diálogo mientras vulnera nuestros derechos? César Rincones, revocatorio es un derecho. Mira, en las peores guerras, en las peores guerras, en el medio del bombardeo, ahorita en Alepo, en Siria, hay gente negociando para parar la guerra. Y así ha sucedido en todas las guerras, en todas. En los conflictos más difíciles, hay gente que trata de que el conflicto no nos lleve más allá de lo que tenemos. Y, o sea, no veo de otra manera. Porque, ¿cómo tú sacas de este gobierno? A empujones, a patadas. Yo no creo que se pueda dar así. Y he estado, oye, para los que escriben esas cosas, esto comenzó en el 2017, he estado en todas las marchas. Para Miraflores, para la Plaza Tamira, para una absurda que hicieron una vez en la Cota Mil. O sea, he estado en todas. Entonces, la cosa... ¿Qué le dices tú a quienes comentan siempre cosas parecidas como la que dice ahorita Gilberto José Faría? Los males del país son a causa de los políticos de derecha y de izquierda. No dejo a nadie... ¿Y por qué, pues? Y porque yo, hay políticos tanto de izquierda como de derecha que tienen grandes ideas. Porque la política es una idea a la cual puede ponerse en práctico. Eso es una política, ese es el concepto. Y puede ser de derecha o de izquierda y la pones en práctica y la política avanza. Pero yo no me siento culpable de los grandes males que tiene este país. Yo, todo lo contrario, he intentado toda mi vida que las cosas mejoren, que sean diferentes. ¿Te arrepientes de haber apoyado a Chávez? Bueno, yo me fui en el 2000 del gobierno de Chávez. En el 2000. ¿Fuiste temprano? Me fui temprano. Y dije, bueno, no... Y es larga la historia. No es una cosa como que, me engañaste, me voy. No, no es una cosa así. Es un proceso en el cual uno termina diciendo, no, aquí no es. Creo que nos equivocamos. Además, yo dije, me voy porque creo que nos equivocamos. Jairo Sanguino Rojas. Carlos Melo, ¿qué opinión tienes de ir caminando la vía constituyente originaria para buscar una salida pacífica? Ya de esa sopa tuvimos un plato de ese constituyente. Aunque al que no le gusta la sopa, le dan dos tazas. Esa es la mafaldización de la política, ¿no? Sí. Que no le gusta la sopa. Ajá. ¿Por qué siempre comparan este diálogo con el de Colombia? Son dos escenarios muy, pero muy distintos. Dice Jordanis. Fíjate que yo no leo de Colombia. Yo leo de Siria y de otros. Pero ojalá que no se condenan de Colombia. Ahí tienen 50 años en una guerra con una gran cantidad de fallecidos y no lo han resuelto. Y fíjate, fueron a una consulta y la gente dijo que no, que no le gustaba el... Cosa incomprensible de la política, ¿no? Sí. Aquí te dice, Harold, un caballero Carlos Melo, el simple hecho de apoyar a Carlos Ocarín, habla mucho de la importancia de la política. Yo creo que Carlos Ocarín lo está haciendo bien. A algunos no les gusta, pero yo creo que lo están haciendo bien. ¿Cómo lo está haciendo María Corina Machado? ¿Cómo lo está haciendo Voluntad Popular? Mira, a mí no me gustan las ideas que ellos han puesto en la mesa. Pero ellos tienen derecho a ponerlas. Y eso no implica, no, la oposición está dividida. No, en la oposición hay un proceso democrático. Donde yo digo una cosa y María Corina dice otra. Y eso no implica que María Corina está en el peor de los errores. Eso implica que esa es su opinión. Y Voluntad Popular tiene su opinión. Aquí dice Frank 0461. Con las sentencias del TSJ, ¿qué va a cumplir el gobierno? Ya lo que falta es la disolución de la Asamblea. No, yo creo que si llegaran a cometer ese terrible error de disolver la Asamblea, las cosas se complicarían mucho. De hecho, el TSJ últimamente lo veo como jugando en posición adelantada. Cuando tomó la decisión en relación al referéndum, después tomó otra decisión. Creo que hay posición adelantada en ese caso. Aquí hay un tuitero que se llama Super Chucky. Voy a leer el comentario. Super Chucky. Fíjate lo que dice. A ese, bueno, Carlos Melo, le quito el insulto, debe enfrentarlo con Diosdado, con José Ávila o con Alberto Novia. Roy Daza es muy buena gente. Y además, Roy Daza es amigo mío. Yo no me voy a pelear con Roy Daza. Yo lo tengo por aquí cerca. Oye, me voy a salir del libreto. Los exilados. Los exilados que tanto Ramón Martínez, como Eduardo Manuí, como Lapi, el Gato Briseño, una lista larga. Yo no sé si nos han metido en el tema de las conversaciones de Hechos Humanos, pero si no nos han metido, yo creo que hay que hacerlo. Tú y yo, que tenemos algunos pequeños contactos ahí, creo que hay que hacer eso. Bueno, yo soy amigo también, como tú lo eres, de Eduardo Manuí, por supuesto. Claro. Conozco el caso, así es. Aquí dice Luis Torreya. Vladimir, ¿por qué se sigue entrevistando primero a la oposición y después al oficialismo para que descalifiquen? Bueno, lo que pasa es que la oposición llegó primero. ¿Cómo hacemos? Buenas tardes. No va a salir nada bueno de esa mesa de diálogo. El gobierno se salió con la suya de nuevo. Dice el CIDA Infante. ¿Qué le dices tú? Hay que esperar. Hay que seguir conversando. Además, no queda otro remedio. Mira, fíjate, Carlos, el cariño que nos tiene este señor que se llama José Alberto. Entrevista de dos traidores, malandros y ladrones, Villegas y Melo. Saludos, el mismo afecto y cariño para usted, mi querido amigo. ¿Cómo se dice la canción? Voy a decir para ti lo mismo que tú para mí. Aquí dice Jairo Sanguino. ¿Qué mensaje le da al pueblo venezolano y a los miembros del Partido Avanzado Progresista ante la crisis? Ante la crisis. Mira, el camino es constitucional, democrático y pacífico. Y que la libertad nos alcance a todos. Ese es el camino. O sea, no hay otro. Jesús Daros Jaime dice, se supone que harás algún comentario sobre la ofensa que hizo el diputado Guzmán a la mujer del TCJ y a Tania Díaz. Yo no estoy de acuerdo con las ofensas en la política. Ni de acá, ni de allá. Por ejemplo, no me gusta que a Tania Díaz le digan vampira, pero tampoco me parece justo que a un dirigente de la oposición le digan el vampiro lechero, por ejemplo, como lo dicen algunos por allí. Es decir, vamos a desvampirizar la política, diría yo, Carlos. No, y que se dé un poco de conimidad en los insultos. O sea, traten de... Porque si le dicen eso a Tania y no te gusta, bueno, si se lo dicen a María Corina, tampoco debe gustarnos. Así es, hay que ser coherente. Todos los agredidos tienen doliente. Todos los agredidos tienen doliente. Así es. Bueno, tenemos otro tuit por aquí para Carlos Melo. Carlos Melo, ¿por qué no seguiste en Copey, Tomás Peñalosa? Bueno, Copey está en una crisis terrible y no creí que el camino era ese, pues esa pelea interminable que tienen ambos amigos de las dos partes de Copey. Leonardo José Sevilla, dice por aquí. Señor Melo, ¿qué piensa de Henry Falcón como candidato a presidente en un futuro? Me parece un candidato presidencial y eso lo mediremos en las primarias. Aquí va a haber primaria en el momento en el cual se decían los espacios electorales. Y Henry ha dicho, yo me mido en primaria. Y si no gano en la primaria, apoyo al que quede ganador. Y eso es lo que se aspira. Es el proceso democrático al cual me refería de cuál es el camino. Diez segundos para el presidente Nicolás Maduro. ¿Qué le dirías antes de irnos? ¿Nosotros como usted o como tú? Como tú quieras. Mira, yo creo que Nicolás debe dejar de tener ese tono subido que a veces usa como los jugadores de póker. Porque luego es difícil recoger. Yo creo que Nicolás tiene necesariamente que sentarse a abrir su conciencia en cuanto a lo que está pasando en este país. Es difícil lo que está pasando en este país. Lo que pasa en las cárceles, en las colas de la comida, lo que pasa en un sector del sistema judicial. Esa no es una revolución. Si eso es lo que querían, esa no es una revolución, Nicolás. Gracias, Carlos Melo, por haber venido. Y bueno, nosotros vamos a hacer una pausa. Nuestra etiqueta, dos voces a la una. Y puede escribirnos a través del Instagram y del Twitter, arrola y mira a la una guión bajo gb. Vamos a la pausa y venimos con Roy Daza, cliente del PSV. ¡Gracias por ver el video!